Hay que buscar y escapar a un lugar Donde solo con privacidad me puedo encontrar Quiere conocerme y ser el rey Señor de mi ser, acercarme a él Un lugar santo es allí donde tú estás Cuando te arrodillas en la presencia de Jehová Un lugar santo no importa donde estés Cuando te separas el Señor se manifestará Un lugar santo no importa donde estés Su voluntad quiero hacer, lo quiero conocer Un lugar santo es allí donde tú estás Cuando te arrodillas en la presencia de Jehová Un lugar santo no importa donde estés Cuando te separas el Señor se manifestará Un lugar santo no importa donde estés Cuando te pones a adorar Hay que buscar, hay que luchar Para su tiempo se separar Un lugar santo no importa donde estés Cuando te arrodillas en la presencia de Jehová Un lugar santo no importa donde estés 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 Un lugar santo no importa donde estés